Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para ser visto. La vida es un constante reto, queridos amigos. La vida es parte de un proceso eterno de cambio. El desafío es vivirla plenamente. En algunos programas anteriores que seguramente me han hecho favor de escuchar, he venido comentando sobre la desesperación. Se define de muchas maneras la pérdida de esperanza, la rabia ante lo que sentimos no podemos cambiar. Pero también ha sido descrita como esa falta de desafío o de aceptación del desafío mismo por parte de la persona. Cuando finalmente doblamos las manitas, nos rendimos, en ese momento surge para muchos de nosotros la desesperación. Nos ha parecido oportuno titular este programa como desafío de vivir. Y tenemos un gran invitado. Él es el psicoanalista y autor de ya varios libros, Jorge Cantero, a quien le doy la bienvenida y le manifiesto mi gratitud por haber aceptado la invitación. Y sé que recientemente, salido casi del horno, ha publicado un nuevo libro, Nunca te rindas. Y ciertamente que es un título muy apropiado para lo que hoy tú y yo estamos viviendo. Esta pandemia ha llevado a muchas personas a resignarse. Pero creo firmemente, y seguramente me has escuchado decirlo anteriormente, tal vez la palabra la tendríamos que redefinir en su verdadero significado. Resignare, resignar, darle un nuevo sentido, un nuevo significado a las cosas. Si queremos estar bien en el verdadero sentido de la palabra bienestar y como yo le llamo en lo personal el bien ser, hay que aceptar el desafío de vivir. Y esto implica nunca rendirnos, como lo dice en parte el título del libro de nuestro invitado el día de hoy. Jorge, bienvenido, muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias por traernos este tema a la mesa, un tema muy importante. En estos momentos en que hay personas que sienten que están prácticamente por darse por vencidos. Bienvenido. Muchas gracias. Como siempre te digo, es un honor estar aquí contigo y poder compartir el espacio. Digo muchas gracias. Mira, te escucho hablar de desesperación y te escucho hablar de lo que nos ha traído todo este tiempo y pienso, ¿cómo no? ¿Cómo no? Cuando nos hubiéramos imaginado la crisis global a la que nos estamos enfrentando, que luego ha significado también tantas crisis personales, tantas pérdidas para tantas personas, unas más y otras menos. Todos hemos perdido algo durante este año y medio y no sabemos lo que sigue. Tenemos miedo, estamos preocupados. Todos los días leemos noticias, algunas son muy descorazonadoras. Y el mundo sigue, el mundo sigue cambiando con y sin coronavirus. Entonces, ¿cómo no de pronto sentirse confundido y sacudido? Es una experiencia que a mí me produce mucha compasión, ¿sabes? Me produce mucha compasión, me produce mucho sentimiento, porque es una respuesta natural frente a las condiciones que cambian, porque todo está diseñado para cambiar. Es una respuesta natural frente a lo que cambia. Y además, al darte cuenta de que ninguno de tus controles, ninguna de tus obsesiones, ninguna de tus insistencias estresantes, porque todo esté bajo control y incertidumbre, realmente funciona, porque el mundo tiene su lógica y se mueve independiente a veces de ti. Y a veces contigo, también hay que decirlo, ¿no? Se me ocurrió este libro justamente porque la experiencia de la crisis es universal. Había escrito un libro anterior sobre la felicidad y sobre el estar satisfecho con tu vida, sobre la espiritualidad. Un libro que resultó muy bonito de escribir y de leer, creo. Pero luego se me ocurrió que confrontar las crisis es algo que nos pasa a todos. Y daba la oportunidad de hacer un libro que aplicara a la experiencia humana en general. Así que estaba muy lejos cuando empecé a diseñarlo de saber lo que se nos venía encima con el COVID. Entonces, ¿sabes? Investigué, entrevisté, armé el libro y luego, ¡boom! 2020. Y me pasé todo 2020 escribiéndolo. Por supuesto, adaptando lo que ya había trabajado a esta nueva realidad, teniendo en cuenta todo eso, pero siempre siendo muy fiel a una metáfora que yo llamo el túnel. El túnel, y así es como empieza el libro, es eso que te ocurre cuando ya vinieron todos estos desastres, te quedaste con los escombros a tu alrededor de tus planes, de tu vida, te dio una enfermedad, se la dio alguien que quiere, se murió alguien que amas, tu negocio quebró, lo que sea. Y estás en esta confusión y te das cuenta que no hay otra opción más que caminar hacia el frente. No hay otra opción más que moverte. Y si te mueves, tienes que entrar al túnel. El túnel es esta boca de lobo gigantesca que te ve y que tienes que cruzar para recuperarte. Así que el libro empieza ahí, en el túnel, y se plantea como un acompañante. Vamos a caminarlo juntos, ¿no? Y vamos pasando por diferentes estaciones en donde vas a hacer trabajos específicos con tu vida de autorreflexión, de autotrabajo y de cambio. Para que cuando ajustes todas estas tuercas, salir de la crisis sea mucho más fácil. El libro te va llevando de la mano por estaciones como el trabajo de duelo. Empieza ahí. No puede empezar en ningún otro lugar. Perdiste, así que tienes que trabajar tus duelos. Luego sigue con el ego y el apego. Luego trata de ponerte en la responsabilidad de las cosas, ayudándote a darte cuenta que tú eres el centro del problema. No el culpable de lo que te pasó, pero sí el encargado de arreglarlo. Y luego un capítulo que fue difícil de escribir y es más difícil de leer, que sí, a la gente buena le pasan cosas malas. Cuando has terminado estos cuatro capítulos, empiezas ya por obtener herramientas o a obtener herramientas prácticas, trabajar tus emociones, recobrar la palabra y aprender narrativa, reivindicar tus bases en virtudes y valores, atender tu economía, entender qué es lo que está en tu control y qué no lo está, cambiar tus mentalidades, tus creencias, apegarte a una rutina, ordenar tu espacio. Y después de ahí viene una parte mucho más filosófica, en donde empezamos por empujar e insistir, resistir y persistir, seguir adelante, seguir adelante, sintonizarnos con el entorno, aprender a tolerar el dolor, seleccionar qué información atendemos. O sea, estamos totalmente saturados de información inútil, que solo nos distrae, nos saca del camino. Y así vamos por un montón de capítulos, hasta que llegamos al final, que es la esperanza. En el último capítulo cuento la historia de una paciente, luego amiga, que pasó por una crisis brutal, estuvo a punto de suicidarse, no lo logró. ¿Y cómo se ha convertido en un faro de esperanza? ¿Cómo de sentir que la vida no tenía ningún sentido y estar perfectamente lista para abandonarla? Convertirse en un faro de esperanza en el que de pronto me dice cosas como la esperanza es la muerte del miedo, en donde de pronto ella se vuelve una influencia para personas a su alrededor, amigos, familia. Hace un extraordinario trabajo con su propia vida, encuentra el amor. Y termino hablando de cómo realmente a la desesperación se le combate con esperanza. La esperanza no es imaginarte un futuro incierto y llenarlo de tus proyecciones pensando todo va a estar bien. Para mí la esperanza es más bien la actitud con la que observas el presente, la actitud con la que observas lo que hay, con curiosidad y ganas de descubrir de qué se trata, con ganas de relacionarte con ello y con la vida, y no necesariamente comprometiéndote con la idea de que sólo si las cosas que quieres se vuelven realidad, vas a ser feliz de nuevo. Eso no es la esperanza. La esperanza es la forma en la que te relacionas con esa desesperación. ¿Cómo se puede tener esperanza si no nos sentimos perdidos? Qué fácil es tener esperanza cuando todo va bomba, ¿no? No, 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 no. La verdadera esperanza es observar, trabajar y sentir lo bueno, vivir por lo bueno, por la salud, lo bondadoso, lo íntegro, y en ese enfoque a lo bueno, dedicar tu vida a crecer y a estar bien. Eso es esperanza. No sentarte a esperar en pasividad. Así que el libro acaba con eso y acaba con un último capítulo, con un post-script en donde es un chascarrillo de alguna manera para mí, ¿no? Porque claramente lo menciono así. Hemos estado hablando de resiliencia todo el libro y no te lo había dicho, ¿no? O sea, en todo el libro no menciono la palabra resiliencia que de pronto, desgraciadamente, me parece que se ha manoseado un poco, ¿no? Acabo diciéndole al lector, no te habías dado cuenta, pero este es un libro sobre resiliencia. La resiliencia, lo pongo así, comúnmente se define como la capacidad de un ser vivo, en este caso el humano, para resistir la adversidad, sobreponerse a periodos de dolor y mantener una actitud de lucha con marcadas dosis de perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones concretas que te permiten avanzar contra corriente y superarlas. Es como un set de habilidades que nos permite persistir frente a los retos y rebotar frente al peligro. Se trata más de un proceso y no de un rasgo individual o de una característica de la personalidad. Cuando hablamos de resiliencia no nos referimos a una sola fortaleza concreta y aislada, sino más bien a un grupo de fortalezas reunidas en torno a la puja de resistir y prosperar, coordinadas en un esfuerzo conjunto por llevarnos más allá de la adaptación hacia un nuevo bienestar. Y tú hablabas de resignar. Resiliencia y nunca rendirse no es solamente aguantar, es prosperar. Y la pregunta podría ser, no juegues, Jorge, en crisis tú me hablas de prosperar. No, a ver, evidentemente cuando estás en la médula de la crisis sería hasta injusto pedirte que prosperes. Por eso es que el libro intenta ser tu compañía para salir de ahí y el libro acaba cuando sales del túnel y por fin tienes las herramientas para ahora sí tú vas a ser tu chamba para llegar a ese nivel de prosperar. Esa es la idea detrás de este libro. ¿Cómo ves? Bueno, tú sabes que este es un tema que a mí me ha apasionado desde hace muchísimos años. Yo empecé a trabajar con resiliencia en los noventas cuando apenas apenas se hablaba, se conocía del tema, se manejaba en los círculos de tipo psiquiátrico exclusivamente y creo ciertamente y lo he dicho la resiliencia no es adaptarte. La resiliencia va más allá porque el ser humano aprende de lo que le sucede y eso puede considerarse pues algo que lo catapulta a ser mejor a tener una vida mejor a superar retos no solo el presente sino a darle fortaleza para el futuro. Yo creo que de toda calamidad se aprende y como se dice normalmente de toda adversidad hay una oportunidad oculta que tenemos que saber descubrir. Este concepto de no rendirte me parece sumamente importante porque la mayor parte de las personas en muchas ocasiones ante el embate constante del mar sobre la embarcación decidimos botar los remos y decir bueno pues que la corriente me lleve a donde me va a llevar pero a veces la corriente te puede llevar al lugar que menos desearías estar y ahí tristemente Jorge es cuando nos damos cuenta de caramba no tendría yo que haber botado los remos tendría que haber hecho el esfuerzo por dirigirme a otra parte creo firmemente que que hemos confundido si la palabra resignación seguramente tú la has escuchado hasta el cansancio mi querido Jorge por parte de los pacientes por parte de personas a nuestro alrededor mi hijita ya resígnate ya 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 cálmate y resígnate así son las cosas que le vamos a hacer y bueno me gustó mucho esto de nuestros controles esta esta efímera ilusión de que podemos controlar las cosas cuando en realidad lo único que podemos controlar son nuestras decisiones y ya y cómo decido yo enfrentarme al reto que estoy encarando en este momento ahora tu libro nos va a dar seguramente pautas como tú decías de acompañamiento para trabajar es así yo no creo en las listas de tres pasos ni en las guías específicas yo creo en la autorreflexión así que sí el libro es una invitación continua a que observes tu vida te hagas consciente de ella y a través de la reflexión te pongas a trabajar pero si la gente está buscando la respuesta específica de sus problemas ningún libro te la va a dar pero en cambio este libro sí que te puede inspirar a buscar a cambiar en el budismo hay un concepto que es básico que es la desilusión ahora también desilusión es otra palabra que está mal interpretada porque desilusión lo que significa es que rompes la ilusión que te das cuenta de la realidad que dejas de estar comprometido con una fantasía y la desilusión en este sentido es integral para poder moverse después de una crisis tanto como la resignación si la resignación es deja de intentar mover cosas que no están en tu control para que segundo paso puedas mover las que sí están a todo bien si desilusión es dejar de estar en la fantasía que a veces puede ser de omnipotencia a veces de soberbia o a veces de negatividad todo lo que me ocurre me ocurre pésimo y terrible y yo tengo la culpa de todo y no hay forma de escapar a ver hay un primer paso que es esta desilusión darse cuenta de que hemos estado viviendo en una fantasía eso tiene que seguir un siguiente paso es ahora que hago así que el libro es una invitación a lograr ese movimiento a lograr esa a observar más bien ese amor por vivir en el psicoanálisis querida probablemente tú lo sabes hay un concepto fundamental que es lo que Freud llamaba tanatos o eros básicamente los impulsos vitales hacia la nada hacia el cese de la existencia o el impulso vital hacia el amor el libro es una continua invitación a que optes por el amor por el amor a la vida la curiosidad el deseo de conocer y de aventurarte y que poco a poco ese tanatos esa energía que va hacia la nada hacia la rendición hacia la desaparición y claro hacia la muerte no la muerte literal sino la muerte emocional la muerte simbólica la muerte del alma vaya quedando un poco atrás todos tenemos un poco de tanatos en el cuerpo pero el chiste no es no tenerlo el chiste es más bien tener más ceros tener más amor esa es la idea que guía este libro ¿qué te parece mi querido Jorge si nos vamos a un ejercicio de relajación y después continuamos para que nos des tus datos donde conseguimos el libro y podíamos ya redondar redondear el tema desde una perspectiva de esa visión autorreflexiva en la cual yo apoyo si has conocido alguno de mis libros están están repletos de de cuestionarios ok donde cada capítulo pues la persona tiene que empezar a cuestionarse qué significa eso de qué manera lo aplica en su vida porque creo al igual que tú que ese es el camino para poder llegar realmente a una mayor plenitud a un mayor bien ser y bienestar y bueno vamos a agradecerle a nuestra productora Lorena Sánchez que nos ponga en la pantalla el libro de nuestro amigo Jorge Cantero ahí lo tenemos pueden ver claramente el título la editorial tener tener la información a la mano conociendo a Jorge libro altamente recomendable en un tema en el que siempre hay que profundizar espero que estemos tomando nota del título la editorial para poder llegar a leerlo creo que será un buen desafío que nos ayudará a ser mejores a transitar por ese túnel usando la metáfora que nos ha dado el invitado que siempre es necesario porque al final del túnel siempre hay luz y el camino de la esperanza pasa muchas veces por la oscuridad gracias Lore por haber puesto ahí el libro mi querido Jorge ¿cómo te podemos localizar? el libro me imagino estará en todas las librerías en este momento es así el libro está en todos lados el libro está en cualquier librería ahorita está y de verdad la distribución ha sido extraordinaria de parte de la editorial de Urano entonces donde haya libros lo encuentran incluso en internet también está ahí lugares como Amazon ahí está a mí me encuentran muy fácil en Facebook estoy como J. Cantero MX ese es mi Facebook y me encuentran en Instagram arroba J. Cantero L L de López ahí ahí me encuentran Instagram J. Canterol y Facebook J. Cantero MX y ya está ahí ya nos lo está poniendo Lore ahí al pie de tu imagen ahí está ya los datos de nuestro invitado gracias Lore por darnos la información y dejarla ahí un momento para que las personas puedan tomar nota de ello en los minutos que nos quedan mi querido Jorge más allá de la capitulación del libro hablando ya desde desde la filosofía de la autorreflexión ¿cómo quisieras redondear el tema de el desafío de vivir? en que hay que ser valientes me parece muy bien lo que ha pasado en épocas recientes de buscar la paz la tranquilidad vivir con comodidad vivir tranquilos me parece muy bien me parece muy bien que hayamos criticado atacado hecho a un lado cualquier forma de violencia cualquier forma de 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 violencia innecesaria solo que creo que también nos llevamos un poco de corbata cosas como la valentía el coraje como el enojo positivo y creo que al final hay que rescatar también eso porque para poder vivir una vida de sentido hay que ser valientes y yo sé que no es fácil y yo sé que a no no a todos se nos da yo sé que a no a todos nos gusta el conflicto nos parece productivo y sin embargo pues es que forma parte de de estar vivos si apenas entendemos un poco cómo funciona la naturaleza nos damos cuenta de que el conflicto es apenas un resultado de esos constantes cambios y transformaciones de los que hablamos así que para mí es un poco como hacer este trato con la vida quieres estar vivo porque todo mundo quiere estar vivo y todo mundo quiere disfrutar de los bienes de la vida bien pues eso también implica que necesitas pelear un poco me gustaría que nos reconciliáramos con la imagen arquetípica del guerrero ¿sabes? con la imagen del guerrero con la imagen del luchador también está bien que tengamos la imagen del pacifista y el conciliador y el negociador claro también está bien pueden coexistir pero que no se nos que no se nos olvide el arquetipo del guerrero por favor que no se nos olvide el arquetipo del luchador es necesario para que una psique saludable sepa cuándo resistir y cuándo pelear y la vida tiene mucho que ver con eso fíjate qué curioso este que yo siempre tomo apuntes aprendo de todos mis invitados y justamente hace ya un ratito escribí esta línea respecto a los problemas y las crisis podemos enfrentarlas como víctimas como guerreros fue justamente la palabra que utilicé porque eso no quita el guerrero muchas veces es un excelente negociador pero negocia desde una posición de fortaleza interna y de determinación creo sinceramente Jorge que tu libro va a aportar a muchísimas personas ese sano concepto de la valentía no podría estar más de acuerdo contigo de que así como el sexo se satanizó tanto y ha enfermado a tantos así satanizar el enojo pues ha convertido a muchos en seres extremadamente violentos y a otros en súbditos extremadamente dóciles que ya no cuestionan su responsabilidad respecto a lo que es la vida y ambos son muy frágiles perdón que te interrumpa ambos tanto el que se enoja brutalmente como el que nunca conoce el enojo son muy frágiles así es así que concuerdo plenamente de que tenemos que tener esa valentía para el desafío de vivir pues no me queda más que darte las gracias mi querido Jorge por tu participación no sé si quieras añadir algo más nada más está maravilloso el espacio muchísimas gracias muchas gracias a ti de verdad psicoanalista autor Jorge Cantero a quien le damos las gracias por su participación en el programa y como siempre queridos amigos pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos gracias por tu paciencia al escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga que Dios te bendiga y a ti